Aunque malgaces tu tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras renunciar mi humilde nombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo te comprendo Perfectamente sé que no nací yo para ti Pero ¿qué puedo hacer si ya te quiero? Déjame vivir de esta manera Yo te quiero tal cual, sin condiciones Sin esperar que un día tú me quieras como yo Consciente estoy mi amor de que nunca me querrás Tal vez mañana yo despierte sola Pero por el momento quiero estar y estar soñando No me despiertes, tú no ves, no ves que así no soy feliz Consciente estoy mi amor de que tú eres para mí No hay necesidad que me desprecies Tú ponte en mi lugar, a ver que harías La diferencia entre tú y yo sería corazón Que yo en tu lugar, si te amaría No hay necesidad de serлу, no ves que así no soy feliz No hay necesidad de ser Luces, si te amaría No hay necesidad de ser Luces, si te amaría No hay necesidad de ser heater No hay necesidad de ser perfecto No hay necesidad de ser 가지